Bueno, pues ya estamos aquí en el capítulo 14, vamos a ver qué nos cuenta Tahi. Diálogo. Y cuanto más perfecciones tu talento natural, más ágil será. Gracias por orientarme en la dirección correcta, Basim. Toma esto como muestra de agradecimiento. Gracias. Basim, ven al tejado conmigo. Ay. Adiós. Basim. Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La casa de la sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la magna obra. La orden hace experimentos con la gente. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado al Rabisu prepara algo en la casa de la sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La casa de la sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá la rica. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y estás solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. Vamos a ver. A ver, ¿dónde es? A ver, ¿dónde es? ¡Mamia, Iley! ¡Mamia, Iley! Hola. Aquí debe de ser el simposio. Con los más brillantes de Bagdad compartiendo su sabiduría. ¡Mamia, Iley! ¡Mamia, Iley! Yo tengo la charla de fácil. Estoy deseando la charla de fácil. . El charla de fácil. Disculpa, estoy buscando la conferencia de El Gran Erudito. La charla de Fasil Fahim sobre los antecesores antivirudianos de la humanidad empieza pronto. Entretanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. Buen títol. 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 Gracias. 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 No dudo. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. ¿Qué te trae de vuelta? No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Es tonterías. Anda, mira. ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Vimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Derbys, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basile, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Sí. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, mi Halva. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. Junain, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. Estoy nervioso. Pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Wadan. Ese astrónomo podría ser uno de ellos. Aunque lo dudo. Seijed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayib. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Ese astrónomo podría ser uno de ellos. Aunque lo dudo. ¿Qué ves? Tendré que leer pronto tu obra. ¡Suscríbete! 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 Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Joder, tenés por aquí. No sé cuándo no quiero subir. No quiero subir, ¿eh, májate? Nada. No, pues me he gozado un pozo. Esto no es. Préstame tus ojos. De cojones, esto era la pava. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Dónde coño está la puta poetisa? Solo me marcan enemigos, colado. Más oriental, más oriental. Exterior, más oriental. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Nada se nos oculta, Enkidu. 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 Sassur. Parece despejado Puedo usar las armas si hace falta Si, se me pasa muy bien, pero no No, no es una mierda Palacios exterior Parece despejado Puedo usar las armas si hace falta Enséñame el otón Es que no tenemos a la jaca Luego llegas allí y no hay manera de interaccionar A ver si es que... Ese no Palacio más oriental Tiene que ser el de ahí del fondo Parece despejado Puedo usar las armas si hace falta Vale Por fin apareció Madre mía Ahí está esa poesisa a la que ama David Y cuya obra... ¿Sí? Simetría del cielo y el mar Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar ¿Has leído mi obra? ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más Y del orden O debería decir, del caos Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos Alí Ibn Muhammad ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria Y mejora el oficio No puedo elegir Eres muy diplomático Pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores Que tengas buen día Parece que la charla está a punto de empezar Debería volver con el Cajarab ¡Gracias! 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 Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fasil Fahim? Ahora mismo Entra, por favor Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría Centro del Conocimiento en Bagdad Y en el mundo entero Soy Fasil Fahim Malquemsa Erudito de la Casa de la Sabiduría Sabio entre los sabios Hoy os escandalizaré con algo que os sonará A blasfemia indignante ¡No teméis buena gente! ¡Ja, ja, ja! ¡No temáis, buena gente! Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga Hoy hablaré de misterios De seres de la era antediluviana ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito, fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría. El lugar que habías corrompido. Te encontraré. Y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Es verdad. Fácil dirige la orden en la vasilla. Tengo que atraparlo. Bien. Tengo que atraparlo todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cajaro? Quiero protestar por la brevedad de las armas. Sigo sin sentirme edificado en absoluto. ¿Viste la cara de terror insoportable que tenía el gran erudito? Parecía que estuviera a punto de perforarle el plazo. ¡Qué asco! Olvídalo. ¡Qué emocionante! ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero adónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la casa de la sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Dame tu mirada en Kiru. Perdón, he oído hablar de un sótano oculto bajo la casa de la sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la casa de la sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame. Ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento. Me distrajo la presencia de la famosa poetisa Ari. Déjate de poetas. O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos. Parece parte de una contraseña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me voy a tirar por la de la... Aquí no debo usar las armas. No me voy a tirar. No me voy a tirar. ¿Quieres andar? ¿Quieres andar? ¿Quieres andar? Me he enfrentado a esos despeñados de piel, patea, 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 patea. ¿Qué estás tramando, ser inmundo? ¿Qué? 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 Aquí no debo usar las armas. Pero... ¡Dor! 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 No, me tiene hasta los mismísimos huevos. Con las vueltecitas del palacio. Vamos a subir. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que me marca? 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 Era necesario. Esta carta habla de un balcón de lectura privada. Puede que el lector se llevará allí el libro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No pues... Vale, por lo menos... Un volumen impresionante escrito por Fácil Fajim. Podría tratarse de su obra maestra. Se titula... Los que vivieron antes son los que regresarán. Tiene que ser este. Vale. 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 Me va a tocar viajar fuera para... Cansinismo de misión. No. 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 ¡Gracias! 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 Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fácil. No hay entrega sin vestir la túnica obligatoria. ¿Qué les han hecho a estas personas? Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. ¡Gracias! 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 ¡El siguiente sujeto! ¡Cuánto horror! Lo peor de todo es que ya lo he visto antes. De algún modo... ¡Lienos a interferir en mi magna obra! ¡Mata a mis aliados y arruina la conferencia! ¡Qué afrenta! Parece obra de un asesino experto. Se tratará de alguna facción de la Ciudad Redonda. Uno de esos brutos envidiosos de Sharquilla. Esta técnica de asesinato es muy sutil para un mercenario. No importa. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo, mostraré mi valía al Bahamut. Por aquí, idiota. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. ¿Te prometieron oro si te hacías voluntario? ¿A que sí? No te preocupes. Lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la Casa de la Sabiduría, pero sus cimientos son... ...entembles. Bajo la Casa de la Sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia. Y con esos secretos oscuros como base, construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos. Y el conocimiento, el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento. Absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas, era más... ...brillante. Pero al final, solo hay oscuridad. No, no. No, no. ¡No! No, no! ¡No! Tengo que salir de aquí y regresar con Tavi. Tengo que salir de aquí. Las notas del erudito. Cree en estas criaturas ancestrales, los maestros de los recuerdos. ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio. Esta luz. Estos sonidos. No puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. El pasado es ayer. Y ese genio tuyo. Esa sombra repugnante que te oprime el pecho. También ha reptado hacia el pasado. No, no. Sigue aquí. A veces, siento su respiración. En la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real. ¿O siempre has sido parte de él? Formo parte de tu realidad, Vashim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime, ¿vas a dejarme allí? En los rincones más oscuros de tu memoria. Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras... Vashim. Ya está. ¿Y entonces, cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Vashim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arid... Estaba... Involucrada. No que yo sepa. Pero estaré alerta. Calma, Vashim. Estoy aquí. Vashim. Tamahal. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ambar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. Cuatro han muerto por mi mano. El último. La cabeza de la serpiente. No tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puedes soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro. El objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar las sombras sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente. No de la orden de los antiguos. Si rehusas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre y por qué lo buscaban. Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarbilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea. Bueno. Lo dejamos así para el próximo capítulo. Que yo creo que ya, si no es el final, le va a faltar bien poco. Hasta el próximo capítulo. A cuidarse.